¿Por qué no me tocas? Mala como la mentira el malalento y el estremimiento Mala como la censura como rata pelo de la basura Mala, como la miseria, como foto de licencia Mala, como firma de Santana, como entregarle a la nana Mala, como la fría de Guida Mala, mala y asesina Mala, como las árabes Mala, con todas las maniás Mala, como el hombre, la decencia, como la buena conciencia Mala, como la perdón y me mide Mala, como el mundo no se ha Mala, como la cruzada Mala, como la pericola ciudad Mala, como el caldo frío Mala, como el desiglo Mala, como el desiglo Mala, como la tryghina Mala, mala y asesina Mala, como el desiglo rayos mola y con todas las mañanas Mala como el lumen, la licencia como la buena conciencia Mala como el orden de mí, Mala como mi vento no se va Mala como la bichota, Mala como la bichota Mala como calor, marido, Mala como el fin de siglo Mala, luna, esa, besa, de los pies, a la cabeza Mala, luna, 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 pero qué bonita chica ¡Gracias!